hola hola ay yo no se ni como empezar el video llevo días diciendo ay como ya empiezo el video asi mismo como que quiera vamos a empezar con este serum de dior lo he probado y me gusta mucho díganme que me dicen de ello despues tenemos este exfoliante he visto a las muchachas que hacen video por aqui que lo usan mucho no se quiero probarlo tenemos tambien esta esta base de elisabeth en tono vainilla 22 vamos a ver que tal con ella como la crema tenemos tambien por aqui esta crema que ha sido mi salvacion porque ya no se ni porque esta hablando porque porque me encanta me encanta la bien osea la de un tamaño pequeño y me la pedi ahora super grande me encanta me encanta creo que sin ella ya no puedo estar ya mi cara no es no es la misma tengo tambien esta base es una base de lancon tono tono 00 rosa tengo que hacer mas bien esta bonita yo nunca tenia una base asi en 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 barra vamos a probarla que tal con ella para que tengo esta tambien porque veo a las muchachas que la tengo mucho yo las traduci y se que trae muchas cosas si espero que que me sirva dermablend creo que se pronuncia la marca lo mas que me perica va a ser porque me estaba saliendo un trash aqui enfrente y me veo que se me ha maquillado prioridades son prioridades es mi reina entonces como les decía me estaba saliendo un trash aqui que me ha maquillado y se me ponia bien feo eso si como salian ronchas quiero probar no se si es la base he cambiado ya de crema y esta crema como que me la alivia pero cuando me metio y me echo la base aqui todo perfecto nada se corteja todo perfecto pero aqui en mi frente parece que tengo una pele perra como dice el buen cubano entonces seguimos por aqui ponemos la cansa de piel tengo por aqui este es para las cejitas mmmm de mac ee 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 que esta mac es muy buena vamos a comprar vamos a comprar una creo que lo unico que me compre de ella fue eso esta me pedi esta de lancon una mascara de pestañas pero me la pedi pequeña porque yo necesito saber si me funciona o si no me funciona vamos a ver vamos a ver pero ahí le va ganando un punto porque es la que tiene no se si me entiendo pero siento casi como que me la pedi también esta de como se llama esta elizabeth este este no se que cosa porque no se como y hasta le quitamos dos puntos por no tener el palito por obaito vamos a ver como va con ella tenemos por aqui este lapicito del labio en el tono 015 blush dice el pero aqui tiene como se llama esto una brochita que paso vamos como y es de este colorecito me encanta me encanta y seguimos por aqui esta oh también me pedi este este estaba mirando y yo decía donde estará la caja seguro mi hija la de salmo también este no se ni que tono de su cara no lo dice oh 420 tiene el tono 420 este este ya luce ya luce mis amores porque me pedi tambien este crayoncito crayoncito gloss de nick para belle yo los yo tengo osea tengo tengo otros de esta marca y la verdad me gusta mucho pero siento como que se me encajan los labios muy pegajosos y como yo tengo la niña chiquita no me gusta estar con esos labios pegajosos a mi no me gusta entonces me pedi ese chiquitico por si no se voy no se voy no creo tampoco pero bueno todo puede suceder me pedi este primer pequeñito de esta marca y y y y y estos dos y no se como así gloss no son Lip de Gloss Lip Card Ay no Eso mismo, lo que ustedes quieran decir Ustedes lo vean Son de esta misma marca El de los claros Si no puedo decir los nombres no lo sé decir Este es Este es el clarito Este es el mismo tono Me encanta También tenemos Este otro tono Este en rojo Hace años Creo que hace un año O dos Desde el año pasado no me ha pintado los labios de rojo También tenemos por aquí Me compré Esta cosmetijera Se lo viene así Acá está Acá la caja Dior Para cuando vayamos a salir Ay tiene un pequeño pelomón Esto es un perfume caballero Esto es un perfume Yo me lo compré en grande Se los voy a enseñar ahora Miren que lindo Soy fanática de ellas A ellos Me lo compré en grande Se los voy a enseñar ahora Miren que cómico Que hermosa Ay Y nada Está muy bien Una cremita creo Una cremita creo Ay no sé La verdad no sé Ay en miniatura No sé dónde comenta Pienso se los mando Huele rico Vamos a ver Me compré también Esta belleza que hay por aquí Chanel Me compré Aquí viene Este perfumito Que es como para llevar de viaje Con la maleta de Mama Por arriba Me encanta También trae Estas dos maestrecitas Que ya las había sacado Para que lo cambies Aquí está La caja de la calle Esta belleza Ya acá Hablando de acá La encontré La recopré Esto es delicioso Se me acabó el tiempo Se me acabó el tiempo Porque yo hablo mucho Yo hablo mucho Yo hablo mucho Si les gustan estos videos Coméntenme Y les hago más